Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Maglo Aiza, hablando para Academia Torre Blanca de Jerez Chulucanas. Bueno, en este video vengo a mostrar una partida entre Paul Morphy contra el Duque de Brunswick y el Conde de Suárez. Esta partida fue jugada en París de 1858. Y bueno, antes de proceder a enseñar la partida nada más, quiero señalar que Morphy tiene un sitio preferencial en la historia del ajedrez y podríamos decir también que es totalmente justo a la vista del dominio que demostró sobre el resto de sus contemporáneos. Que era claramente el mejor, que estamos ante uno de los jugadores con más talento de la historia, cuya irrupción en el mundo del ajedrez pues también inclusive parece hasta sacada de una leyenda, por decirlo así. Su viaje a Europa representa una de las gestas más importantes de la historia en el deporte ciencia, ya que Morphy retó y derrotó a todos los jugadores de cierto nivel que habitaban en el viejo continente. Bueno, sin más preámbulos voy a pasar a mostrar la partida, donde Morphy juega E4, el Conde y el Duque responden E5, jugada muy natural, peleando el centro del tablero, caballo F3, creando ya la amenaza rápida contra el peón de E5. Y aquí las negras deciden jugar D6, entrando en una defensa fílido. Morphy juega D4 inmediatamente a buscar la ruptura de los peones en el centro. Y bueno, acá nada más decir que normalmente se juega peón por peón o simplemente caballo F6, son las jugadas que más se usan, por decirlo así. Acá el Conde y el Duque juegan C4, Morphy hace un cambio de peones, peón por peón, y acá señalar que no es posible tomar el peón blanco, ya que tras la captura en el centro vendría dama por dama, rey por dama, y este peón de E5 caería muy fácilmente. Además, amenazando el alfil, y amenazando un jaque doble, con amenazas a llevarse la torre, por supuesto. Así es que, en la partida, tras la captura con el peón de E5, el Conde y el Duque deciden capturar el caballo en F3. Por lo que, por supuesto, Morphy captura con dama, peón por peón, alfil C4, y Morphy ya está creando muy rápido la amenaza de jaque mate, ¿no? Dama por F7, tenemos dos piezas presionando el punto de F7, por lo que el Conde y el Duque desarrollan, ¿no? Desarrollan su pieza mediante caballo F6, así anulando las intenciones de Morphy de querer hacer jaque mate. Morphy insiste, y ahora insiste, obviamente, nuevamente en el peón F7, ¿no? El alfil ataca al peón F7, la dama también, y además también atacan al peón de B7. Morphy, perdón, el Conde y el Duque saben esto, por lo que juegan dama E7. De repente, ustedes dirán, ¿por qué no dama D7? Bueno, acá existe una captura, y bueno, este... Estoy amenazando torre, ¿no? La única jugada posible es dama C6, pero acá pierde dama muy rápido tras la clavada. Ya sabemos que la dama negra no puede capturar la dama blanca, la dama porque está clavada por el alfil, y bueno, acá perdería automáticamente la dama negra, ¿no? Entonces, por eso, decide jugar el Conde y el Duque dama E7. Si en caso hubiera un torre, perdón, una dama por B7, existe la continuación inmediata de dama B4, ¿no? Lo que fuerza un cambio de damas, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, las blancas van ganando, pero la posición todavía es jugable, ¿no? Así es que, en fin, el Conde y el Duque juegan dama E7, y nada, Morphe continúa con caballo C3, desarrollando una pieza más, protegiendo, obviamente, al peón D4, que está sensible, y acá ya el Conde y el Duque deben resguardar el peón de B7, ¿no? Mediante la jugada C6 ya no es posible dama por B7, ya que la dama está protegiendo. Morphe desea postergar San Roque, saca una pieza más al ataque, y ahora el Conde y el Duque se avalanchan al ataque con la jugada B5. Acá viene la primera bomba de Morphe, hace caballo por B5, peón por B5, hace el por B5, está cambiando un caballo por dos peones, pero vaya, si bien es cierto, tiene desventaja material, por un punto, pero está consiguiendo una gran posición, gracias al retraso de desarrollo de las negras, ¿no? Acá las negras se apresuran, juegan caballo B de 7, y Morphe se avalancha rápido al ataque, no se hace esperar, asegura su rey, y suma otra pieza más al ataque, aumenta la presión en la casilla de 7, ya que el alfil de la torre quedan amenazando el caballo, ¿no? Ahora sí, el Conde y el Duque tienen que reforzar al caballo, tienen que reforzarlo para que no sea capturado, así es que deciden colocar la torre en D8. Otra bombita más de Morphe, torre por caballo, prácticamente la única jugada es torre por torre, ya que con caballo no pueden tomar, ya que el alfil está clavando, ¿no? Y con dama obviamente no, porque esto sería la captura inmediata de la dama, ¿no? Porque está el alfil en B5, así es que hacen torre por torre, torre de 1, sigue manteniendo la presión, la torre no puede capturar la torre de 1, porque sigue clavada, y bueno, básicamente, este caballo que está en F6 no podría capturar si es que en caso hubiera algún cambio acá, ¿no? Ya sea alfil por torre, torre por torre, porque el alfil está que molesta acá, ¿no? Está clavando la dama, por lo que el Conde y el Duque deciden desclavar la dama, ¿no? Para que el caballo pueda ser partícipe del juego y, bueno, tome parte activa del juego, ¿no? Acá, Morphe decide capturar la torre, alfil por torre, y acá, pues, nada más le queda la opción de comer con caballo. Ahora sí, Morphe hace una combinación muy bonita, una jugada muy típica de él, muy linda, preciosa a la vista, juega dama B8. Otro sacrificio más, en donde, pues, prácticamente, las negras no pueden movilizar al rey a ninguna casilla, ya que el alfil está que toma parte activa de esta diagonal, ¿no? El rey no tiene escape, por lo cual, dejan al Conde y al Duque con la única jugada de caballo por dama, y ahora sí, Morphe aplica un muy bonito mate, un torre de 8, ¿no? Un buen tomate, y, bueno, Morphe, pues, ahí termina la partida, y, pues, nada más decir que Morphe, pues, con su clarividencia a la hora de buscar la mejor ubicación de sus piezas para atacar, su constante búsqueda de espacios por donde desarrollar su juego, ¿no? Decir que también, pues, nadie, como él entendió, la complejidad de un rápido y correcto desarrollo de piezas, y, sobre todo, nadie buscó, como él, el momento idóneo de lanzarse al ataque. A lo largo de su corta carrera nos dejó jugadas muy brillantes, y, aunque tal vez Morphe no buscaba la belleza en sus partidas, sino, más bien, la forma más rápida y contundente de llegar al triunfo, algo que es totalmente respetable. La belleza ya quedó para jugadores más románticos como Andersen, Kolic, Chigorín, Beer, etc., ¿no? Bueno, esta partida también es muy representativa, muy bonita, espero que les haya gustado. Conmigo será hasta el próximo video, y hasta luego. Cuídense.